Si usted, por ejemplo, ha considerado, o qué opinión le merece el tema de conectar, digamos, el norte del país con el sur, sureste, digamos, no únicamente en términos industriales, sino en términos de la propia ciudadanía. La cultura. Exactamente. Pues sí, somos al final un gran país todos, y yo creo que esto de los ricos del norte, los pobres del sur, pues no, finalmente hay muchísima migración del sur al norte. Yo te puedo asegurar que muchos habitantes que viven aquí en Hermosillo vienen de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, de Puebla, de Hidalgo, porque hay oportunidades de empleo. Lo que hace Sonora en materia agrícola es impresionante. Dar experiencia tecnológica en el campo hacia el sur, donde hay agua, pues pudiera ser una manera muy interesante de intercambio. Yo sí creo que esa conexión del norte con el sur de las culturas es clave en el desarrollo de México, pero hay que acabar con la división y el odio. Eso es lo primero.